Condena del alma Nada les liquida Buscan arterias para conectar Saben de tu identidad No intentes nunca poderlos retar Son la seguridad ¿Dónde está aquel corazón? No hace tanto que te abandonó Sigue ahí donde se dejó Oculto en la sombra Desnudo y sin protección Senderos de barro para el amor Senderos de hielo sin tu calor El punto de mirar Luis negro es el cuento de la ilusión Maldicendiendo por compasión Seduce agonía Nunca cuestionan por tu libertad Eres un número más Si buscas dentro nada encontrarás Son plástico y metal ¿Dónde está aquel corazón? No hace tanto que te abandonó Sigue ahí donde se dejó Oculto en la sombra Desnudo y sin protección Mensajeros de sueños Danos redención Para no ser por más tiempo Carne de lobos Pasto de ambición En el teatro de siempre Sobre la misma función Buscan arterias para desangrar Saben si bien Saben si bienes o vas No intentes nunca poderlos retar Son plástico y metal ¿Dónde está aquel corazón? ¿Dónde está aquel corazón? No hace tanto que te abandonó Sigue ahí donde se dejó Oculto en la sombra Desnudo y sin protección Desnudo y sin protección No hace tanto que te abandonó Oculto en la sombra Desnudo y sin protección Oculto en la sombra